Para mí es siempre motivo de profunda emoción cuando sabemos que se inicia, porque este festival es un poco mi hijo, porque yo estuve desde la fundación allá por el 63. Así que significa mucho. Este año me ha sorprendido enormemente ver la cantidad de jóvenes que se han presentado en cada una de las elecciones que se han hecho. Nuestro folclore, nuestra música del litoral renació nuevamente. Y el año pasado yo le dije al doctor Humada, Christian, el festival, cuando terminó le dije, Christian, el festival recuperó su esencia, recuperó eso que nosotros habíamos soñado cuando dijimos, y si hacemos un festival en posadas, y así nació. Y así estamos ahora por cumplir 50 años el año que viene. Quiero destacar que esta va a ser otra oportunidad en cuanto a Arte Solidario. Va a estar en el escenario y con colegas que son muy prestigiosos, con amigos verdaderamente del arte. Quiero destacar que en esta gestión se ha incorporado esto de Arte Solidario, que es una manera también que nosotros a través de nuestros trabajos, de la misma manera como los artistas con sus notas, nosotros a través de un cuadro podemos hacer algo también. Y esa visión lo han tenido en esta gestión para que podamos llegar a aquellos que realmente lo necesitan, porque como bien saben, lo que nosotros pintamos, lo que podemos producir a diario, lo hacemos sobre un escenario. Y a nosotros, los pintores, los creativos, siempre nos gusta escuchar música mientras estamos pintando. Y qué hermosa oportunidad que se nos brinda para tener prestigiosos artistas interpretando y nosotros creando. Y bueno, y simplemente contarles que todo el trabajo que se ha desarrollado desde un principio, desde este equipo de trabajo, que realmente no ha sido fácil, que se ha llevado a cabo una serie de actividades desde captar a los nuevos valores, los nuevos artistas con los certámenes desarrollados en toda la provincia, en Santa Fe, en Brasil, están llegando de Brasil los chicos, realmente se ha hecho un trabajo muy importante, porque también se pretende integrarnos al Brasil, al Paraguay, al Mercosur, que este año va a ser otra de las propuestas que estamos llevando adelante con todo este equipo, de integración mercosureña, que este año vamos a estar compartiendo junto a Luis Carlos Borges y Marcelo Rojas por el Paraguay. Contarles que se ha hecho un trabajo exhaustivo, teniendo en cuenta los pedidos del público y que la gente también se pueda sentir cómoda con los artistas que va a haber, ¿no es cierto?, en estas tres noches, que realmente no ha sido fácil. Hay un montón de colegas que hay que dejarlos, no dejarlos, simplemente tenerlos en cuenta para la edición siguiente que va a ser el cincuentenario. Muchísimos van a estar este año, pero también otros van a estar el próximo año. Y la temática fundamental siempre ha sido poder hacer un seguimiento de los trabajos realizados, las nuevas propuestas. Sabemos que hay muchos artistas que trabajan durante el año grabando, proponiendo, llevando su música, sus proyectos en la provincia, en el país y fuera también. Así que no quisimos dejarlos afuera a ellos, tanto en el ámbito de la danza, tanto en el ámbito de la música y de todas las expresiones que comprenden, ¿no es cierto?, a este espacio de festival de la música del litoral. También comentarles a todos que, bueno, desde este espacio, desde este lugar, nosotros estamos proponiendo nuevas temáticas, nuevos ejes, como por ejemplo, un espacio para la música alternativa que va a ser muy importante y fundamental porque creemos que tenemos que incluir, ¿no es cierto?, y desde ese lugar construir. También se ha incorporado este año la Retreta del Litoral, que va a estar a cargo de distintas bandas durante cada tarde, van a estar abriendo aquí en la esplanada del anfiteatro, bandas de Argentina, de Brasil y el Paraguay, en donde van a expresar también su mensaje musical y su propuesta, que la idea es que la gente se pueda acercar ya al paseo de los artesanos por la tarde, quedarse a escuchar las bandas y de ahí ya iniciar, ¿no es cierto?, todo lo que es el festival. Así que para nosotros es una apuesta y es un momento interesante, ¿no es cierto?, al poder proponer estos ejes que yo creo que hablan de un lugar de construir y de poder abrir la jugada, ¿no?, así que también vamos a estar contando dentro del marco del simposio con dos charlas fundamentales de la mano de Mario Bofill, que viene de Corrientes, por la mañana, en la Escuela Superior, el viernes, ¿tete?, ¿no?, ¿sí?, el viernes a las 11 y a las 16 horas va a estar brindando también el maestro Luis Carlos Borges, una charla acerca de integración, de frontera, de subida, presentando un libro, y tengo entendido que por agenda quizás también se acerque el maestro Charal. Primero y principal, agradecer a la decisión política, tanto del Intendente Joaquín Lozada como del Gobernador, que sin la decisión de ellos este festival no sería posible. También al gran trabajo de la Comisión Asesora, que es muy difícil elegir o tratar de brindar en la grilla lo mejor de la región y lo mejor de misiones, lo mejor de posadas. No es una decisión nada fácil. Entonces, que todos aquellos amigos que por ahí en esta oportunidad no les toca estar en esa grilla, sepan que van a estar muy bien representados por los que hoy les toca estar. Entonces, y también decir que el Festival del Litoral es un todo cultural que tiene muchas aristas y que termina con una frutilla del próster que son todos los días de la presentación de grandes artistas, ya sean cantantes, ya sean conjuntos musicales, ya sean pintores, ya sean dibujantes, ya sean con nuestro querido Raúl Nobau, contando las distintas historias en poemas o en cuentos, en tantas partes y lindas aristas que tiene nuestra cultura en general. Nuestro Festival Nacional de la Música del Litoral, que se va a realizar el 16, 17 y 18, es un todo cultural que, como les decía, tiene muchas. Ya hemos empezado, arrancamos allá por marzo con el trabajo de toda la Comisión y hemos estado con los pre-festivales, hemos ido a Leandro en Alena, El Dorado, a San Vicente, hemos estado en Esperanza, Santa Fe, hemos ido a Encarnación, hemos estado en San Luis Gonzaga, hemos tenido una preselección acá en Posadas, donde los nuevos valores han participado y aquellos que el jurado ha decidido van a estar en muy poquitos acá atrás nuestros, en la Alcivía de Salarcón, mostrando todo lo que muchos de ustedes comenzaron de la misma manera y van a tener ese momento de seguir brillando. También, como todos los AMEOS, ponemos en valor el simposio del litoral a cargo de nuestra querida Teté Lacroix, ella encabezando la organización de todos los días, pero con varios ejes que lo vamos a tener. El viernes 9 de noviembre, en el Multicultural La Costanera, vamos a tener una apertura donde va a estar también José Luis Castiñera de Dios acompañándonos en un ítem que se denominó Hacia la Profesionalización de la Danza del Litoral, donde nuestra querida profesora Gabiliana nos va a estar acompañando, estaba por ahí, ahí está, gracias por venir, muchas gracias por estar con nosotros. Eso va a ser el día viernes 9 de noviembre, de 9 a 13 horas y de 14 a 18. Hay muchas escuelas de danza, profesores, que van a estar invitados y hemos logrado que el Consejo General de Educación permita que a todos aquellos que valen, no contarles la falta. Entonces, ojalá que muchos alumnos y muchos profesores puedan aprovechar esta gran arista del simposio. También vamos a continuar el jueves 15 con Misiones Celebra Su Cultura, el arte como constructor de conciencia e identidad. Ya vamos a estar ahí también en el espacio multicultural, también de 9 a 13 y de 14 a 16. Y finalmente el viernes 16 de noviembre, como lo anunciaba el querido Pico Núñez, ya en la Escuela Superior de Danzas de la Provincia, vamos a tener a Mario Bonfili, a Luis Carlos Borges, y estamos ahí de tratar de confirmar que el maestro Luis Sarán también venga a hablar de sus vivencias y sobre todo a darle un gran nivel a lo que queremos seguir resaltando con el tiempo que es el simposio del litoral. Dentro del marco de este camino cultural, y encargada nuestra directora del Museo Lucas Braguio Aleco, Cintia Natalia Maciel, vamos a tener la muestra del litoral desde el jueves 15 al 20 de noviembre, de 8 a 12, 30 y de 16 a 20, donde a través de fotografías vamos a ir reviviendo esos grandes momentos de los distintos festivales que hemos tenido acá en el Parque Paraguayo, en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez. En este lugar que se ha inaugurado hace muy poquito y con gran gusto vamos a anunciar nuevamente el Caminos de Amigos y Artesanos del Litoral, donde un trabajo en conjunto con su coordinadora, nuestra querida Carolina Rodríguez, junto con un trabajo con el Ministerio de Cooperativas y también con la Subsecretaría de Comercio e Integración, donde hasta este momento ya tenemos más de 80 emprendedores de posadas de la región, de toda la provincia de Misiones, donde van a exponer esos productos que con un gran trabajo van a tener la posibilidad de todo aquel que vaya ingresando, la entrada va a ser por este camino, puedan tener la posibilidad de adquirir a precios muy accesibles y llevarse un recuerdo de este festival.